de 70 años y ella lo manda al hospital. Los testigos dijeron que Chies se defendió después de recibir un puñetazo en la cara. Recogió un palo que encontró al costado de la calle y lo agredió con él. Se defendió ahí la ancianita y lo hizo con toda la razón del mundo. Qué bueno, ¿eh? Una ancianita asiática respondió a su agresor luego de recibir un puñetazo en el centro de San Francisco, allá en los Estados Unidos, recogiendo un objeto de la calle para defenderse ahí de manera inmediata. Se dice que Chiao Chen Qi, según informes, tiene setenta y cinco o setenta y seis años y fue atacado en Market Street de San Francisco mientras esperaba para cruzar en un semáforo. La policía identificó a su atacante como un hombre de treinta y nueve años de edad, según el medio local Xpix. El nombre del sospechoso aún no ha sido revelado. Los testigos dieron a conocer que Chie se defendió después de recibir un puñetazo en la cara recogiendo un trozo de madera que encontró al costado de la carretera para defenderse del hombre. El reportero Dennis O'Donnell publicó en un video en Twitter que aparentemente mostraba las secuelas del ataque. En el video se ve a Chie sosteniendo una bolsa de hielo en un ojo morado, mientras que un hombre rubio que sangra por la boca parece estar esposado sobre una camilla. En el video se escucha a Chie interrogando al hombre en cantonés diciendo vagamundo, ¿por qué me golpeaste? Desafortunadamente se defendió ahí de manera inmediata y después la policía de San Francisco también está investigando al mismo sospechoso en relación con la golpiza a un hombre asiático de ochenta y tres años de edad, poco antes de que Chie también fuera atacado.